Suavemente 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 Suave 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 Suavemente 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 Pero mover ese culo, culo, culo Suave, suave Suave, suave ¡Hastiaco! Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suavemente Suave, suave Suavemente Suavemente Facu Vásquez Facu Vásquez Un culo, un culo, un culo Un culo, un culo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos a calmarlo Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente 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 Suave, suave Suavemente 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 Suave, suave, suave Suavemente Suave, suave, suavemente FACU VÁSQUES FACU VÁSQUES MUNCO ROCK MUNCO ROCK